hey chicos qué tal cómo están aquí este rafael aquí con otro videito con un update aquí en este en saitama vemos que la moneda subió me parece que el día de hoy subió un ayer subió creo que un 30 por ciento más o menos que estaba rondando casi el los 1 2 3 4 5 6 7 estaba ordenado los 7 ceros y el 31 me parece 32 otra la vemos en 7 0 43 pero recuerden que ya me lo va a salir del sire más entonces yo creo que una vez que sale el sire más esta modera va a tener un crecimiento pero yo creo que va a tener un crecimiento alto verdad este ya saben este si no se han suscrito suscríbanse este denle like al vídeo compartan lo activen la campanita de notificaciones verdad para que este vídeo llega a más personas y ya saben que estos vídeos son para ayudarlas a ustedes no soy un este cómo se llama un asesor financiero así que puedes este cada vez que vayan a invertir hagan también su propia diligencia y ha dicho eso pues entremos a través del vídeo verdad este sí chau como decía yo ya me lo sale este el sire más que es el este el exchange es alta de saitama me parece que está ya en un 95 por ciento completo se esté la compañía certi que es la que está haciendo la auditoría para que el este el exchange sea seguro verdad no queremos un exchange que sea este que sea inseguro y que los hackers vayan a entrar ahí y querer robarse el dinero de la gente verdad que uno se gana con mucho sacrificio entonces este si chavos aquí tenemos que los holders de esta moneda están en 285 mil el mar que cabe es de 2 millones 312 millones pues va casi pegando los 2 millones y medio recuerden que el trillón de tokens en la fiesta que tuvo sire más que expuestamente iba a salir cuando dijeron que iba a salir este sire más que fue me parece que el 10 de noviembre el trillón de tokens llegó a valer casi 140 mil dólares entonces chavos están invirtiendo esta moneda y cómo se llama este pues nada entonces este ahí nomás los dejo con este update y nos vemos el siguiente vídeo muchas gracias